El joven que llega a la biblioteca de la universidad y estaba repleta, de pronto vio un lugar donde sentarse al lado de una hermosa chica, se acercó a ella y le dijo en un tono muy bajo, perdón, ¿te molestarías si me siento a tu lado? Y ella le respondió en voz alta, no quiero pasar la noche contigo. Inmediatamente los demás estudiantes que estaban en la biblioteca fijaron su mirada en el joven, el cual se sintió muy avergonzado, y se retiró a otra mesa donde encontró un lugar para sentarse. Después de unos minutos, la chica se acercó al joven y le dijo en voz baja, yo estudio psicología y sé perfectamente lo que piensan los hombres, todos son iguales, te hice sentir avergonzado, ¿verdad? Y el joven le contestó en voz alta, mil dólares por una noche, eso está carísimo. Inmediatamente todos los estudiantes fijaron su mirada en la chica, la cual estaba pálida de la vergüenza que sintió. Ahí mismo el joven le susurra al oído, pues fíjate mi amor, que yo estudio derechos y sé perfectamente cómo joder a la gente así como tú. Había tres tipos reunidos, un español, un francés y otro de un país desconocido, en el Museo del Prado de Madrid, observando la obra de arte Adán y Eva. De pronto, de buenas a primera, dice el español. Pues yo creo que Adán y Eva eran españoles, solo hay que darse cuenta de la belleza de sus rostros y su cuerpo. Y esa belleza es oriunda idiosincrática y autóctona de la belleza española. Y le dice el francés, oh, Bonamín, estás equivocado. Adán y Eva eran franceses, solo hay que darse cuenta de la pureza de su mirada. Y esa pureza es autóctona de la raza pura francesa. Y el tercero, que no sabemos de qué país era, dice, mentira más grande, chico. Adán y Eva eran de mi país, solo hay que tener en cuenta ciertos detalles. Como por ejemplo, no tenían ropa, caminaban descalzos, no tenían vivienda, compartían una manzana y a pesar de todas esas cosas, vivían en un paraíso. El hombre del campo que va con su ciclomotor llegando a la ciudad, cuando de pronto ve donde está un gran camión medio volteado en una cuneta. El conductor le dice, oiga compadre, usted va para la ciudad. Dice, sí, por supuesto. Y le dice, oiga, necesito un gran favor suyo. Ahora que llegue a la ciudad, por favor me envía una grúa grande para sacar el camión. Y le dice el hombre del campo, oiga, no se me preocupe que yo con mi ciclomotor soy capaz de sacarle ese camión de ahí. Y le dice el tipo, oiga, este es un camión de 14 toneladas. ¿Usted cómo va a hacer creer que es capaz de sacarlo con ese ciclomotor? Y dice el campesino, pruébeme y verás que soy capaz. Consígueme un cable de acero de esos que usted tiene en el camión. El tipo le trae el cable, lo engancha en la silla del ciclomotor, lo prende. Y el hombre del campo es capaz de sacar el camión de 14 toneladas de la cuneta. No, el conductor se queda loco. Y dice, hay que ver la fuerza que tiene ese ciclomotor cuando es capaz de sacarme ese camión de 14 toneladas. El tipo llega hasta donde está el campesino y se da cuenta que está dándole de patadas al ciclomotor. Y dice, oye, ¿qué le pasa? ¿Por qué lo patea si fue capaz de sacarme el camión? Y le dice el campesino, ¿por qué es un asco de moto? Es una moto nueva, ¿y cómo es posible que se la haya apagado el motor y me haya tocado sacar el camión a pedalar? El anciano que llega a la casa un tanto tomado y quiso pasarse de listo con la esposa, y le grita desde la puerta, ¡Vieja, arrugada, inútil, aguada y floja! Y le contesta a la vieja en la cocina, ¡Si es una adivinanza estupirinola, Pepe! La madre de Pepito que viene saliendo del baño, de pronto, en un descuido, se deca la toalla, Pepito se da cuenta, la mira, y se sorprende y le dice, ¡Mami, ¿qué es eso? Y la madre le dice, ¡Ay, Pepito, eso es una crema de afeitar! Como a la semana siguiente, Pepito se acerca a su mamá, y le dice, ¡Mami, tu crema de afeitar la tiene la muchacha de servicios! La mamá se acordó de lo que le había dicho el día que se le cayó la toalla, y le dice, ¡Pepito, ¿y tú por qué dices esas cosas? Le dice Pepito, Porque anoche cuando tú saliste para donde mi abuela, yo vi que la muchacha de servicios se le estaba estrujando a mi papá por la cara! Una monjita se sube a un taxi en medio de la noche oscura, durante todo el recorrido el taxista la miraba mucho por el retrovisor, la monjita se dio cuenta de tanta miradera y de pregunta, ¡Hijo, ¿qué tanto ves? Y él le dice, ¡Perdón, madre, me da mucha pena! ¡No quisiera ofenderla! Y ella le dice, ¡Hijo mío, yo en mi vida he visto muchas cosas, y no creo que me puedan decir algo que me pueda ofender! Él le dice, ¡La verdad es que toda mi vida he tenido la fantasía de estar con una monja! Ella se queda en silencio y le dice, Bueno, la verdad no sé, tendrías que ser católico y además ser soltero. El taxista respondió emocionado, ¡Sí, yo soy católico y soy soltero! Ella al quedarse sin argumentos le dice, Bueno, está bien, pero entenderás que por ser monja no podría estar contigo por la misma parte donde estaría cualquier mujer. ¿Me entiendes? Él le dice, ¡No hay problema! Total es cumplir mi fantasía. Bueno, entra en un callejón a oscuras, el tipo cumple su fantasía, y al instante le entra un sentimiento de culpa y empieza a llorar. La monja le pregunta, ¡Hijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? Y él le dice, ¡Madre, perdóname, madre! ¡He pecado, madre! ¡No soy católico, soy judío! ¡Y además soy un hombre casado, madre! Y ella le dice, ¡No te preocupes, hijo! ¡Yo no soy monja! Solo voy a una fiesta de Halloween, ¡Y mi nombre es Roberto! El borracho que se sube en un colectivo, y al instante se da cuenta que al lado de él va un cura. Él se pone a leer el periódico e inmediatamente se dirige al cura y le pregunta, ¡Padre, ¿qué coño es lo que ocasiona la artritis? El cura aprovechó para exhortarlo y le dijo, ¡Mira, hijo! Ciertamente la artritis es ocasionada por llevar una vida profana, y esas borracheras que terminan en noches de cuelgas, de orgías y de homosexualismo. Y dice el borracho, ¡Padre, usted está seguro! Y dice el cura, ¡Sí, hijo, segurísimo! Y lamento mucho si te hice sentir mal, dice el borracho. ¡Mal! ¡Mal debería sentirse usted, padre! ¡Con todo respeto! Dice el cura, ¡Ay, hijo, ¿por qué lo dices? Dice el borracho, porque aquí dice en el periódico, ¡Desde hace varios meses, está sufriendo de artritis, su santidad, el papá! Un señor de unos 60 años aproximadamente llega a una discoteca, se da cuenta que hay una morena hermosa, solitaria, de unos 30 años aproximadamente, y la invitó a bailar. La morena encantada aceptó, porque el señor le pareció buen mozo. Empezaron a bailar, la muchacha se da cuenta que el señor tenía su swing, y le dice, ¡Oiga, pero usted todavía tiene lo suyo, ¿verdad? El señor se sintió agrandado, y le dice, ¡No, mi amor, si yo de aquí para arriba soy un torbellino, y de aquí para abajo soy un potro! Aquellas palabras despertaron la curiosidad de la joven, y para no alargarles el cuento, se sentaron, y ella empezó con su coqueteo, porque el señor le parecía muy atractivo. Tenieron caricias, besitos, abrazos, de vez en cuando ella tiraba la mano por allá abajo, y nada. Bueno, siguieron con su coqueteo, sus abrazos, sus caricias, otra vez la joven echaba mano abajo, pero, mmm, sintió que aquí pasaba algo. Y le dice ella, ¡Oye, usted me dijo que por allá va a haber un potro, pero yo más bien creo que es un caballo desbocado! Y dice el señor, ¡Lo dice por lo obrioso, ¿verdad? Y le dice ella, ¡No se haga! ¡Lo digo porque un caballo desbocado no lo para, es nadie! Un chiste muy conocido, pero el éxito de un chiste está en la buena memoria del que lo cuenta, y la mala memoria del que lo escucha. Le dice un amigo al otro, ¡Volviste al África! ¡Mira que a ti te gusta esa rutina de estar cazando en los safaris y esas cosas! Dice el otro sí, pero no vi más. Dice por qué, si supiera lo que me ha pasado. Yo había ido como a hacer safaris, siempre la misma rutina, te llevaba al guía y esa cuestión. Y esta vez dije, ¡Coño, me voy a separar del safari para aventurar solo! Me separé del safari, me fui por mi cuenta y me perdí en la selva. Duré dos días perdido. Me pasé dos días caminando, estaba agotado. Casi no tenía comida, no tenía agua. Se me aparece un león enorme, me abre la boca y salgo yo corriendo. Y el león detrás, y yo corre, corre, y el león detrás, y yo corre, y el león detrás, y yo corre, corre, y el león detrás. La suerte es que empezó a resbalarse. Y yo, como pude, me meté en un árbol. Le dice el otro, ¡Coño, si a mí me pasa eso, yo me cago! Y le dice el compañero, ¿y de dónde tú crees que se resbalaba el león? Pepito que llega a una tienda, y le dice a la encargada, véndame unas pilas para mi robot. Y le dice la encargada, tráigame el robot para poder vendérselas, y dice Pepito. No, yo sé colocárselas, y dice la encargada. No, o me trae el robot, o no se las puedo vender. Dijo, está bien, no me venda nada. Se fue. Al día siguiente, viene Pepito nuevamente y dice, por favor, véndame unas semillas para plantar. Le dice la encargada, tráeme la maceta. Y dice él, no, yo la sé plantar. Dijo ella, no, tráeme la maceta, o no te vendo nada. Y dijo, está bien, no me venda nada. Y se fue. Al día siguiente, regresa Pepito, con una bolsa negra, y le dice la muchacha, por favor, meta la mano en la bolsa. La muchacha mete la mano, la saca y dice, por Dios, esto es excremento. Y le dice Pepito, ¡Exacto! Ahora no se me puede negar a vender un rollo de papel higiénico. Y con todo respeto, iban dos borrachos, negritos, negritos, por el desierto, y de pronto uno de ellos partió una lámpara y salió un genio. Y le dice, me han despertado de mi sueño después de 5.000 años, por lo tanto, tienen derecho a un deseo cada uno. Y dice uno de los borrachos, dice, ¡Ey! Yo siempre he escuchado que son tres deseos, loco, no te las tiré, amigo. Y dice el genio, uno solo, o lo toman, o lo dejan. Y dice el borracho, bueno, está bien, yo siempre he querido ser blanco, vuélveme blanco.